¿Puede una pastilla hacerte más inteligente? Cualquiera que haya visto la película Limitless ha fantaseado con ello. Soy Ricardo Domínguez y hoy les hablaré más puntualmente de los nootrópicos, pastillas que pueden aumentar tu capacidad intelectual. Conozcamos más acerca del uso de los nootrópicos, conocidos también como potenciadores cognitivos o drogas inteligentes. Veremos aquí si funcionan y si son seguros. Pero antes de ello les pido que vean un breve mensaje de nuestro patrocinador, quien les ofrecerá atractivos descuentos en la compra de estos productos. Un cuerpo ejercitado proyecta buena presencia y armonía. En Fit Depot podrás encontrar todo para sacar el mayor provecho a tu esfuerzo en el gimnasio. Además, asesoría profesional para el uso adecuado de sus productos, elaboración de dietas, ciclos personalizados, farmacología y lo más novedoso en biotecnología deportiva como SARMS y péptidos. Hay cosas muy novedosas como los nootrópicos, que es lo último en biotecnología para mejorar tu memoria y aprendizaje. Te hacen más inteligente. Recuerda meterte a la página de Fit Depot. Te dejamos el enlace en la descripción de este video. Y entremos en materia. ¿Qué son los nootrópicos? Amigos, los nootrópicos son productos de tecnología cognitiva que apoyan la función cerebral saludable y mejoran la capacidad mental. El término nootrópico se refería primero a productos químicos que cumplían criterios muy específicos. Pero ahora se usa para referirse a cualquier sustancia natural o sintética que pueda tener impacto positivo en las habilidades mentales. ¿Cuál es el propósito de los nootrópicos? El propósito de los nootrópicos es básicamente práctico. Corneliu Giurea, el psicólogo y químico rumano que acuñó el término de estos potenciadores, identificó las sustancias con seis características que se dieron a conocer como nootrópicas. Primero, mejora de la adquisición de aprendizaje y memoria. Resistencia a agentes perjudiciales Apoyan la salud del cerebro Facilitan la transmisión interemisférica de información Es decir, mejoran el procesamiento cognitivo Mayor resistencia a las agresiones dirigidas al cerebro Es decir, lo protegen Mayor control tónico-córtico-subcórtical Mejoran el enfoque y la atención Ausencia de los efectos habituales de los fármacos neuropsotrópicos Por lo pronto, son más seguros ¿Y de dónde provienen? Muchos nootrópicos, con la mejor evidencia y efecto notable, provienen de hierbas como el ginseng o bácora, aminoácidos, vitaminas y otras sustancias naturales como el café. Los nootrópicos se encuentran incluidos en varios alimentos, suplementos y medicamentos. Pero, ¿funcionan? Hacernos esta pregunta es fundamental, pero la respuesta es un sí matizado, porque debemos recordar que todos somos diferentes, así como las sustancias. Pero algunos de los nootrópicos funcionan para la mayoría de las personas sanas. Todos los estudios están relacionados con ensayos clínicos en humanos que encontraron apoyo estadístico significativo de un efecto notable. ¿Y cómo es que funcionan los nootrópicos? ¿Y qué tan bien funcionan? Diferentes sustancias tienen diferentes efectos en diferentes líneas de tiempo y en diferentes magnitudes en cada persona. Por lo tanto, las respuestas dependen en parte del efecto que estás buscando. Si es enfoque, si es memoria, si es protección, etc. ¿Quiénes pueden usarlos? Dado que los nootrópicos se incluyen en varios alimentos, en varios suplementos y medicamentos, los adultos sanos pueden usarlos sobre todo para mejorar la memoria, el aprendizaje, el enfoque y el estado de ánimo, la concentración, el procesamiento, la motivación y la atención. Los adultos mayores también lo pueden usar para apoyar el envejecimiento cognitivo saludable. Aquí van algunos ejemplos de nootrópicos. Los potenciadores cognitivos más conocidos son los medicamentos de vigilia afimil. Se desarrollaron primero en Francia a fines de los años 70, artificiales, pero tienen un bajo riesgo de efectos secundarios. Los afimil son particularmente notables para reducir la fatiga mental, según múltiples estudios. También pueden proporcionar mejoras sutiles en el rendimiento mental, como la memoria a corto plazo y el tiempo de reacción. Otros nootrópicos conocidos son los racetams, que proporcionan una disminución notable del deterioro cognitivo y que también tienen bajos riesgos de efectos secundarios. Los suplementos para el cerebro vienen en muchos formatos. Los nootrópicos naturales están disponibles en los alimentos, pero tanto los nootrópicos artificiales como los naturales están también disponibles en polvos, líquidos, píldoras, cápsulas, tabletas y masticables. Si tú estás buscando una dosis flexible y de bajo costo, los polvos son tu mejor opción, pero si requieres dosis más pequeñas, las píldoras pueden ahorrarte mucho tiempo. Entonces amigos estilócratas, los nootrópicos son estimuladores del cerebro, suplementos que mejoran la salud y el rendimiento cognitivo. Funcionan de muchas maneras para producir una variedad de beneficios que pueden serte de ayuda, aunque claro, acompaña estos suplementos con buena alimentación y un buen descanso. ¿Te gustaría probarlos? ¿Por qué sí? ¿O por qué no? Yo lo estoy considerando. Pues amigos, muchas gracias y nos vemos en la próxima. No olviden darle like a este video y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias. Gracias.